La verdad que nos llena de alegría poder realizar esta presentación hoy. Como decía Karen, es algo que venimos haciendo desde hace un buen tiempo. No nos gustan solamente los anuncios o proclamar cosas, sino queremos ir con acciones concretas. Por eso, antes de presentar este plan de conectividad que estamos llevando adelante, queríamos avanzar en tener conectadas y haber trabajado con unas cuantas comunidades. Eso es lo que en la práctica pasó. Venimos desde el año 2018 desplegando este plan. Es una decisión política del conductor de la renovación, del gobernador de la provincia. Este plan se puede desarrollar gracias al equilibrio fiscal, a que los misioneros administramos bien los recursos, porque en una época difícil, como decía Chum, Misiones sigue proyectándose hacia el futuro. Y nos ha tocado hacer mucha infraestructura para poder conectar a las comunidades. Estamos hablando que la mayoría está alejada de la ruta o de lugares de fácil accesibilidad. Entonces, nos ha tocado levantar torres de 32 metros, 38 metros, 40 metros, para poder dar conectividad. Pero estamos asegurando un derecho. Eso es fundamental y se da dentro de esta política de Estado provincial, reconociendo a la nación guaraní y trabajando en conjunto. A veces se piensa que nuestras raíces y la tecnología no pueden ir de la mano. Pero Marandú, ya desde su nombre, lleva nuestras raíces, porque es una palabra guaraní que significa el que lleva la noticia, el que lleva el mensaje. Entonces, una empresa tecnológica de la provincia de Misiones tiene en su nombre ya nuestras raíces. Y en lo que tiene que ver al nombre, por ahí ven que Marandú, en los medios de prensa o en diferentes lugares, escribe con acento o sin acento. En este año, que es el año internacional de las lenguas indígenas declarado por la ONU, es importante poner en valor el idioma y aclarar cómo se escribe una palabra naturalmente en su idioma. Hace un año y medio aproximadamente, justo en esta Cámara de Diputados, cuando hacíamos una presentación en una comisión, Betty, secretaria de una de las comisiones, estudiosa de la lengua guaraní, me felicitó por todo lo que estábamos haciendo. Tengo solamente una pequeña corrección que hacer, me decía. Marandú no lleva acento. Bueno, yo la verdad que desconocía. Cuando entré a Marandú en enero del 2016, estoy recibida con esa marca, con esa tipografía. Y decidimos inmediatamente. Al otro día, le sacamos el acento. Todo lo nuevo que vende Marandú, desde hace un año y medio aproximadamente, no tiene acento lo que hacemos nosotros. Por supuesto, tenemos que ir acostumbrando a todos. Después va a venir Ramón Fariña, seguramente. Creo que está programado para disertar. Y nos va a comentar más sobre el idioma. Pero por eso, Marandú no lleva acento. Respeta nuestras raíces, respeta nuestros orígenes, respeta el idioma, que es lo que queremos hacer desde el lugar que ocupamos. Por eso la tecnología viene a estar unida a nuestras raíces, a nuestros pueblos originarios. Y teníamos que conectar. Queríamos dar la conectividad, asegurar el derecho. Internet es para todos, no es para unos pocos. Pero al llevar tecnología, tenemos que respetar la idiosincrasia y la identidad. Y ahí es donde Karen cobra un papel fundamental, porque creamos en Marandú un área de conectividad y servicio a las comunidades guaraníes. Entonces, Karen, con lo que conoce de los guaraníes, de las comunidades, llevó adelante la parte social, comunicándonos con los caciques, charlando con los caciques, que fue el primer contacto cuando llegamos a una comunidad. Respetar a la comunidad en sí misma. Que esto no sea algo invasivo, que se dé naturalmente en articulación. Y así se fue dando, está Karen, a cargo de toda la parte social del área, llevar adelante el trabajo que nosotros desconocíamos. Y por ahí de arriba anda todo el equipo de Marandú. Está Pablo Rí, a la de arriba, que es el encargado de llevar la parte tecnológica de esta implementación con todo el equipo de trabajo de Marandú Comunicaciones. Así empezamos. Pero no es solamente un plan de conectividad. No es solamente Internet. Estamos poniendo paneles solares, estamos poniendo luminarias LED, estamos haciendo un servicio de mantenimiento de bombas de agua, grupos de electrógenos. Es un soporte tecnológico que llevamos adelante de la empresa, que es lo que sabemos hacer. Somos la empresa de telecomunicaciones, de la provincia de Misiones. Somos una empresa tecnológica y eso es lo que estamos haciendo. Cuando llegamos a una comunidad, saben con los que estuvimos interactuando. Primero se hace el relevamiento, se ven las necesidades. Si nos encontramos con algún problema de energía o de agua, primero resolvemos esos problemas antes de brindar la conectividad. Vamos a una solución integral. Y después quedamos como soporte para que se siga desarrollando. Porque pensamos que un plan tiene que tener un seguimiento. Los que estamos en políticas públicas hemos escuchado de muchos planes, de muchos proyectos. Nacionalmente a veces nos invaden con planes y con proyectos que llegan. Pero si un plan no tiene un seguimiento, no tiene un soporte después de la implementación, se pierde en sí. Por eso es que todo lo que lleva adelante, tanto la conectividad de todas las escuelas, como en este caso la conectividad de comunidades, tiene un soporte detrás asegurando que si tenemos deficiencias, vamos y las reparamos. Esa es la idea. Tenemos muchas comunidades relevadas. Tenemos 14 comunidades al día de hoy conectadas con Internet. Estamos trabajando con otras 40 más en el relevamiento, en levantar las necesidades. Y queremos que este año, poder tener casi 50 comunidades conectadas para finalizar 2019 y terminar en el 2020 con la conectividad de todas las comunidades. Como les decía, hay mucha infraestructura, pero hay una decisión política, hay recursos que se van destinando a cumplir con este plan. A igualar derechos, a que todos tengan las mismas oportunidades en la provincia de Misiones. Este es el plan que llevamos adelante en forma sencilla, que tiene un equipo de trabajo coordinado por Karen Fiege. Y al trabajar en tecnología, hay muchas cosas que siendo, viniendo del palo técnico que a uno le gusta y que uno quiere llevar adelante. Pero estos proyectos, como el de conectar escuelas, como el de conectar comunidades, tienen un sabor especial. Tienen realmente mucho corazón puesto detrás para que realmente sea algo efectivo, transformador, respetando nuestras raíces. Esto es lo que estamos haciendo desde Marandú, que venimos a presentar. Y por supuesto, para presentarlo, queríamos respetar toda la visión, la cosmovisión guaraní. Por eso Karen propuso hacer este encuentro, y me parece bien, tratando todos los temas. Y agradecerles, agradecerles por estar presente, por comprometerse, por estar cada día sumándose granito de arena en el lugar que a cada uno le toca, en cada rincón de nuestras queridas misiones. En el marco de la presentación a la sociedad, el plan de conectividad y servicios a las comunidades guaraníes, que es un área nueva dentro de Marandú, desde el área de responsabilidad social que tiene la empresa. Y como el 2019 es el año de las lenguas indígenas declarado por la ONU, decidimos hacer esta jornada de formación en cosmovisión guaraní. Y si bien está abierto a todo público, vamos a estar acá hasta las 4 de la tarde más o menos, sí tenía como un destino específico a los docentes interculturales indígenas y a los auxiliares docentes indígenas que se encuentran dentro del aula también enseñando y transmitiendo su cultura. Tenemos disertantes muy variadas de distintas áreas, arquitectura, idioma, el rol de la mujer guaraní, la salud guaraní. Así que bueno, con disertantes, como te digo, de Paraguay, de Buenos Aires, de Iguazú, de Candelaria. Por suerte contamos con la presencia de muchos caciques, que para nosotros es más que importante la presencia de los caciques, porque habla del trabajo en conjunto que venimos haciendo, respetando su identidad como pueblo y valorando la autodeterminación de la comunidad. ¿Qué importancia tiene lo que está haciendo la empresa o qué le va a dar justamente en esta conectividad que se pretende llegar también en las zonas de los guaraníes, en las zonas de las colonias, en VIA, digamos, para que puedan de algún modo insertarse a lo que es hoy en día la tecnología de internet y todas esas cuestiones? Cuando hacemos el relevamiento, vemos las necesidades puntuales de cada comunidad. No sé, Yeji no se parece a Pai Antonio, ni al Pocito, ni a Tecoa por acá. Cada comunidad tiene su realidad respecto a la ubicación geográfica de la provincia en la que se encuentra, por eso también hay comunidades en las que de manera más rápido accedemos y podemos brindar todos los servicios y hay otras que nos cuesta un poco más porque hay que montar una torre, por la misma geografía de la provincia. Nosotros brindamos servicios de agua potable, conexión eléctrica o paneles solares hasta que podamos tramitar la luz eléctrica y finalmente la conexión a internet. No solamente de la escuela, sino de la comunidad toda. El internet como un rol social en cuanto a emergencias sanitarias, en cuanto a cualquier problema que pueda surgir, que la comunidad pueda llamar por teléfono y que pueda contactarse, que pueda llamar una ambulancia. Realmente revalorizamos eso, el rol social de la conectividad. ¿Y en qué porcentaje están de donde ya han llegado o donde están por llegar, o lo que apuntan en lo que queda al menos de este año o el proyecto de la empresa? Las comunidades son más de 100. Hoy por hoy tenemos conectadas comunidades más de 20 y con un proceso en obra grande. En Iguazú, dentro de las 600 hectáreas, que hay muchas comunidades, y el otro tramo grande también se está llevando a cabo en San Ignacio, donde se montaron tres torres, que también hay un número grande de comunidades. Y después distribuidas en toda la provincia, un trabajo de territorio, un trabajo largo, pero que lo estamos haciendo. Y bueno, ya tenemos conectada la parte de Aristóbulo del Valle, en San Pedro, en el Alcázar.